Yo tengo tic, tic-tic, he llamado al doctor, y ha dicho que mueva la pierna izquierda, eso tengo tic, tic-tic, he llamado al doctor, y ha dicho que mueva la cabeza, Tengo un tic, he llamado al doctor, me ha dicho que mueva el cuerpo entero, me ha dicho que mueva el cuerpo entero, me mueva el cuerpo entero, me mueva el cuerpo entero. Gracias por ver el video. Gracias.